En el día de hoy finaliza el cese de comercialización de la carne que habían dispuesto las federaciones que nuclean a los productores atento a estas medidas restrictivas que se dieron desde el Gobierno Nacional. El cese de comercialización de Hacienda dispuesto por las entidades agropecuarias que integran la mesa de enlace rechazando el cierre de exportaciones de carne vacuna que se dio por 30 días a través de lo dictaminado por el Gobierno Nacional ante el fuerte aumento de los precios internos, concluye esta medianoche. Desde mañana habrá normal comercialización de ganado, aseguró el presidente de Coninagro, Carlos Giannisotto. Una vez concluido el plazo de 14 días, la medida se levantará en función de los ciclos naturales, las necesidades por los compromisos asumidos por los productores, los necesarios movimientos que implican la actividad de cría y por sobre todo porque no queremos producir perjuicio alguno sobre el ya castigado ciudadano argentino, habían anticipado las entidades. El lockout de los productores, recordamos, se inició el 20 de mayo pasado, reaccionando así ante la suspensión de las exportaciones por 30 días que adoptó el Gobierno Nacional, que dijo en su momento el Gobierno de la Nación que ante el aumento injustificado del precio de la carne en el mercado interno y a las operaciones irregulares detectadas en embarques al exterior vinculadas a la subfacturación de los cortes declarados, se tomaba esa medida. Nosotros recordamos, muchos productores hablaron a través de nuestra pantalla coincidiendo en que no era esta la medida, que de esta manera no se iba a bajar el precio de la carne ya había sido aplicado este sistema en su momento, varios años atrás, no dio resultado y no entendían entonces el por qué devolver con una medida de esas características. Hoy finaliza entonces este paro dispuesto por las entidades que forman parte de la mesa de enlace mañana ya empezaría otra vez el trabajo en cuanto a la venta de ganado, a la normal comercialización y se sintió en la región este cese de comercialización porque muchos frigoríficos durante las últimas jornadas estuvieron matando una escasa cantidad de animales y en muchos casos mandaban el personal de vuelta, atento a con que no tenían animales para la faena. A partir de mañana entonces volvería la actividad en el sector con normalidad.